¿Qué tal? Me da mucho gusto aprovechar este medio de comunicación y poder conversar con ustedes. Como ustedes saben, la reinvención de la compañía ha estado sucediendo en los últimos meses y esta reinvención ha sido realmente una situación muy importante para todos nosotros en la convergencia de la estrategia de e-services con la estrategia de appliances y la estrategia de always on infrastructure. Este ha sido un área muy crítica para toda la compañía y sabemos que tenemos un papel muy importante dentro del área de HP Services que cumplir dentro de toda esta estrategia. Para esto, no solo estamos participando activamente de la reinvención, sino también hemos estado teniendo iniciativas muy importantes dentro de la región latinoamericana. Y esta iniciativa que quiero hablar el día de hoy con ustedes enfoca precisamente la modernización de los procesos, herramientas e infraestructura de lo que muy probablemente es la actividad que tiene el mayor grado de interacción con nuestros clientes, los centros de respuesta. Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes mis ideas y expectativas acerca de esta importante iniciativa. ¿Por qué estamos haciendo esto? La respuesta gira alrededor de la experiencia del cliente. El Total Customer Experience. Grupos del área de soporte alrededor del mundo han hecho un excelente trabajo interactuando con todos nuestros clientes para determinar cuál es la mejor manera de satisfacer sus necesidades. Establecer una sólida relación de trabajo y entregarles una experiencia que diferencia a Hewlett Packard de sus competidores y por tanto nos permite incrementar su satisfacción y lealtad. En un mundo donde las expectativas del cliente están continuamente al alza. Para ello requerimos de procesos, herramientas e infraestructuras más flexibles y eficientes para la entrega de una experiencia que logre ser identificada como la mejor de la industria. Como parte de estas tareas de modernización, durante el último cuarto de este año fiscal 2000 será implementada en todos los centros de respuesta de la región latinoamericana una nueva versión de nuestra plataforma de workflow denominada WFM 3.0, la cual está basada en un producto líder de la industria, Clarify. Y para lo cual seguiremos la estrategia denominada Out of the Box. La estrategia Out of the Box consiste en que Hewlett Packard adopte los procesos que propone la herramienta en vez de que la herramienta sea modificada para adaptarse a los procesos de Hewlett Packard. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esta estrategia es la más adecuada? Uno de los objetivos de Hewlett Packard es el rápido lanzamiento al mercado de nuevos servicios y capacidades y para ello requerimos, primero, de flexibilidad que permita adaptarnos fácilmente a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Segundo, necesitamos compartir información acerca de nuestros clientes. Tercero, requerimos de procesos comunes de entrega alrededor del mundo. Hewlett Packard desea ser la punta de lanza en la industria de soporte y pensamos que la manera de lograrlo es aprovechando la competencia natural que existe entre los proveedores de esta tecnología, como Clarify y Siebel, entre otros. Son estos proveedores quienes llevan el liderazgo de innovación en este espacio, a una mayor velocidad de lo que pudiéramos hacer nosotros mismos. Nuestra tarea es adoptar estas tecnologías disponibles y hacer un excelente trabajo implementándolas rápidamente en nuestras organizaciones alrededor del mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde nos va a llevar todo esto? El siguiente paso es la integración al web. El Internet está cambiando rápidamente a la industria de soporte y debemos ser capaces de integrar nuestros procesos basados en el web y nuestros procesos basados en los centros de respuesta. Esta integración es realmente necesaria para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros clientes. Por ejemplo, a través del web estaremos en posibilidad de personalizar los servicios que proporcionamos, proveer mayores capacidades de colaboración y el establecimiento de comunidades en la que nuestros clientes puedan colaborar con ustedes, los mejores ingenieros de soporte de la industria. Este es realmente un paso estratégico para incrementar la lealtad de nuestros clientes, así como mantenernos competitivos. Ahora permítanme hablarles acerca de nuestra visión del futuro en el área de soporte. Nuestro objetivo es de ser capaces de diseñar una experiencia del cliente que abarque el ancho y largo de todas las actividades que realizamos. Para lograr esto requerimos ser capaces de compartir información de nuestros clientes a través de nuestros canales de entrega en el web, nuestros canales de entrega telefónicos y nuestros canales de entrega en campo. Requerimos ser capaces de compartir información entre nuestros equipos de venta, nuestros equipos administrativos de contratos y nuestros equipos de entrega independientemente de cual sea la región latinoamericana en la que se encuentran. Si realmente somos capaces de lograr esto, estaremos en la posibilidad de romper las barreras internas que actualmente son visibles para nuestros clientes y entregarles una experiencia que sea común, estándar y por lo tanto diferenciada. Esto nos permitirá implementar el concepto de Customer Relationship Management como una capacidad de nuestra organización y hacer de ello una ventaja competitiva para Hewlett Packard. Estas son las razones por las que estamos haciendo esto. Esta es nuestra visión del futuro y es por esto, por lo que el día de hoy quiero invitarlos a ser parte de este gran cambio y de adotar con entusiasmo los cambios en la manera en que hacen su trabajo actualmente. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que en cierto grado esta transición trae sus problemas para ustedes, trae los problemas que eventualmente pudiesen llegar a ser visibles a nuestros clientes y que debemos esforzarnos para minimizar los impactos internos y externos. Estamos seguros que estos cambios son esenciales para el futuro éxito de nuestro negocio y cuentan con mi compromiso y con el de sus respectivos gerentes en cada una de sus organizaciones para dar este gran paso. Sé que seremos exitosos y cuento con su apoyo para lograrlo. Gracias.